Contigo Contigo No debo miedo a caer Contigo No debo en vencer Mientras todo camina contigo Mi amor No un portaco perdido Divido Vive Se divertó El aroma del café por las maneras Y las misas infantiles que nos llaman Que nos sacan apurados de la cama Libre Se divertó Si la muerte está en camino Nunca me sentí camino La libertad La libertad Ha venido a mi hogar Que misterio nos traerá Contigo Contigo Mientras tu camina escondido mi amor No importa No importa estar perdido Y digo Vivre Se divertó La mig kurda Se vive en el corazón Se vive en el corazón